Arzulia Sabes que si Cuando le digo que Hoy quiero verte Hoy voy a verte Nunca te fallo Que una vida peligrosa Que esta gente me tenga envidia Si Yo voy pa'lante Siempre si Pero antes de eso Baby Please te pido Solo quiero un baile Que toma mucho whisky Una vez más Te dime Por si acaso es la última vez Baby Solo quiero un baile Que toma mucho whisky Una vez más Te dime Por si acaso es la última vez Baby Baby I like you so For the longest We were jamming in the party And you're whining on me Pushing everything Right back on top of me But if you think you're gonna get away from me You better change your mind You're coming on You're coming on with me tonight Por eso necesito un baile Tengo genes y en mi mano Una vez más Por si me voy Un alto poder se apodera de mí Necesito un baile Tengo genes y en mi mano Una vez más Por si me voy Un alto poder se apodera de mí Baby Baby I like you so Un alto poder se apodera de mí Un alto poder se apodera de mí Y un alto poder se apodera de mí Por si acaso es la última vez Por si acaso es la última vez Necesito un baile Tengo genes y en mi mano Una vez más Por si me voy Un alto poder se apodera de mí Tengo Tengo I like the sound I like the sound Sigue en la hacienda así No hay cosas del mambo que es para ti Pa' mí, pa' mí Pa' ti, pa' ti Si te agarro no voy a soltarle Llega el cuarto desnuda que voy a matarte Baby Y se pone traviesa Cuando se moja Cuando me besa Desoriéndame Ay, como lo hace no existe otra igual Quiero liberar lo agresivo Prepárate Hoy tú te vas conmigo Si soy yo Sigo el sentido 24-7 debo el party prendido Saludo a todos los tommy que ellos son de los míos Avena pa' las baby Yo te caliento en el frío Ella quiera hacer de poner la recámara Esa más sabor y no entre la sabana Dime que quieres chiquilla Pasar pa' la luna en partida Ay, tell me I need to know Where do you wanna go Cause if you're down I'll take it slow Make you lose control Como lo hace So you're buenas Ha 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 Where 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 Cause ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!